Estadounidense James P. Allison y japonesta Sukujonio ganan el premio Nobel de Medicina. AFP, Nobel Prize el estadounidense James P. Allison y el japonesta Sukujonio fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina 2018 por sus trabajos que revolucionaron el tratamiento del cáncer, anunció este lunes el jurado. Los dos científicos fueron premiados por su descubrimiento de una terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa, declaró la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. La terapia inhibe las proteínas generadas por algunas células inmunitarias, así como algunas células cancerígenas. Las proteínas pueden evitar que las defensas naturales del cuerpo maten las células cancerígenas. El objetivo de la terapia es permitir que el sistema inmunitario actúe más rápido para combatir el cáncer. Soñaba con esto pero no pensé que se produciría. Me parecía demasiado, reaccionó Allison, de 70 años, en declaraciones a la agencia de prensa sueca TT. Alisson, profesor de la Universidad de Texas, y Jonio, profesor de la Universidad de Kioto, fueron premiados en 2014 por su investigación con el premio TAN, considerado como la versión asiática de los Nobel. Ambos se repartirán el monto de 1,01 millón de dólares con el que se recompensa a los galardonados. El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia entregará el premio en una ceremonia en Estocolmo el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento en 1896 de Alfred Nobel, creador de los premios como su última voluntad. El año pasado tres genetistas estadounidense fueron recompensados con el Nobel por sus trabajos sobre el reloj biológico, que ilustra la adaptación del cuerpo a los ciclos del día y la noche, así como los trastornos del sueño. El premio de medicina seguirá el martes el de física, el miércoles el de química y el lunes el de economía. El viernes se conocerá en Oslo el Nobel de la Paz. Punto. Por primera vez desde 1949. El enuncio del Nobel de Literatura será aplausado un año por la Academia Succa, sumergida en el escándalo.